¿Tienes una cocina pequeña y la quieres incorporar en lo que es comedor-salón informal? ¿No estás bien seguro cómo enfocar este asunto? ¿Te falta algo de inspiración? Pues hoy te voy a sacar de todas las dudas y te voy a ayudar a convertir tu cocina pequeña en un lugar espectacular. Me encontraron con clientes que me dijeron mira, tengo un apartamento urbano, tengo una segunda residencia, la tengo que reformar, la tengo que retocorar. Tengo un espacio que es cocina, comedor, salón, todo en uno y no quiero que sea un espacio demasiado informal. Quiero algo serio, pero cálido y acogedor a la vez. ¿Y qué hago con la cocina? Cocino poco, pero necesito una cocina. Yo tengo la solución perfecta. Este espacio, la cocina, que realmente es un espacio muy funcional. Esto nunca hay que olvidar, lo podemos convertir en algo elegante, lujoso y en contra de las tendencias actuales, esta cocina, podemos agregar algo de color y contraste. Porque, ¿qué es lo que dicen las tendencias actuales? Aquí os dejo un vídeo muy interesante. Dicen que menos color, menos contraste, mucho mejor, sobre todo en los espacios funcionales, como por ejemplo los baños y las cocinas. Y esta tendencia, realmente el mundo del interiorismo la ha adaptado. El mundo de la moda, las marcas de lujo, ahora usan menos color, menos logotipos grandes. Estamos hablando de un lujo silencioso, que es aquel lujo que no haya logotipos, que es un lujo muy discreto. Y exactamente lo mismo, lo podemos aplicar a los espacios abiertos con una cocina informal integrado. Agregamos algo de contraste, poco, y lo unificamos todo. Jugamos casi con un tono monocromático. Pero agregamos un puntito, algo que convierta este espacio en algo más lujoso y elegante. Y como podéis ver en estas primeras cocinas que os presento, aquel toque de color ya va bien siempre y cuando la cocina está en un espacio abierto. Es decir, comedor, cocina y salón, todo en el mismo lugar. ¿Qué pasa? Si utilizamos únicamente un solo color, queda muy estéril. Tenemos que agregar algo o un elemento funcional decorativo, como podrían ser, por ejemplo, unas lámparas encima de la isla. Un mobiliario de la cocina con un toque de color. Por ejemplo, con gris perla, las puertas en color dorado, por ejemplo. Un poquito de contraste tipo azul marino y blanco roto. Hemos visto que es una tendencia para las cocinas pequeñas en espacios abiertos. Todo lo contrario de los comedores, por ejemplo. Los comedores son espacios llenos de color, de arte abstracto, de todo lo que nos apetezca. Aquí os dejo un vídeo muy interesante. Y lo importante de estas pequeñas cocinas en espacios muy reducidos, que damos aquel toque de lujo, como por ejemplo con los tiradores. O una campana bien envuelta en madera o placas de mármol. O unos taburetes para sentarnos en la isla, bien decorativos. Son estas pequeñas piezas que decimos aquí hay algo que me gusta, pero no sé exactamente lo que es. Y estos elementos realmente nos ayudan a convertir un espacio pequeño, como vemos aquí las cocinas, en algo muy cálido, muy acogedor. Lo que casi no vemos aquí son cocinas puramente blancas, porque el problema está que si diseño una cocina totalmente en blanco, en un espacio abierto queda algo como muy estéril. Es mucho mejor agregar algo de color. Para el color blanco puro sí sirven las cocinas grandes, pero no en un espacio abierto. Aquí os dejo un vídeo sobre cocinas que seguro que también os va a encantar. Y si aún tenéis dudas sobre qué color elegir para qué espacio, por ejemplo, os puedo presentar una serie de dormitorios que os van a encantar. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues, por ejemplo, que el color marrón, crema, cappuccino, es ideal para la suite principal de la casa. Normalmente huimos un poco de estos tonos tan subidos en los espacios tipo salón, tipo cocina, pero para los dormitorios, aquí os dejo el vídeo, es perfecto. Por favor, no os olvidéis de suscribiros al canal, dar a la campanilla, así siempre estáis al día de todas las novedades que os tengo que contar. Y como podéis ver, hay cocinas pequeñas con un diseño muy espectacular y otros son más informales, pero lo que todas las cocinas tienen en común son muy elegantes con líneas rectas. Más bien tienen un diseño sobrio, porque en una cocina tan pequeña tampoco la podemos recargar con muchísimos elementos decorativos, como podrían ser, por ejemplo, las molduras. Las molduras son perfectas para baños grandes, por ejemplo. Espero que habéis cogido algo de inspiración de estas pequeñas cocinas, pero muy lujosas y elegantes a la vez, porque a veces me he encontrado con clientes que me dijeron pues la cocina no la doy tanta importancia, pero necesito un apartamento, por ejemplo, para mi hijo que estudia y tenemos que alquilar un piso y tiene espacios abiertos. ¿Qué hacemos? Entonces, pues hemos hecho un plan general, la planta con cocina, salón, comedor, todo en el mismo espacio. Esto es muy habitual para una segunda residencia, para un apartamento de playa, por ejemplo, o para un apartamento, para una pareja, una persona sola, más bien joven, porque luego ya nuestras preferencias cambian un poco, damos más valor a según qué cosas. Así que os doy las gracias, haber estado conmigo, por cualquier duda, ponerme un comentario si tenéis dudas sobre diseño de cocinas pequeñas, por ejemplo. Estoy encantado de ayudaros y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo, porque este mundo lo tenemos que redecorar con mucha ilusión.